Vamos a hacer un recorrido por el pasillo número 5 de aquí de Plaza Testiguinceo, comenzamos. Vamos a ver qué encontramos en este pasillo. Ahorita llegué chicas a comprarme una blusa que me había gustado y no me quedó. Creo que las sellas ya vienen muy reducidas. Miren, eso está muy padre. Esas camisas también están muy de moda, déjenme preguntar el precio. ¿En cuánto están como esas camisas? $3.60. ¿$3.60? Gracias. Chamarras de vinipiel. Ahorita busco chamarras. Gracias, amigo. Este pasillo está un poquito oscuro, así que espero que vean bien este video. Vamos a ver qué encontramos de chamarras de vinipiel. Gracias. ¿Qué quieren ver, chicas? Local Capricho, ¿sabes si me habían dicho en qué pasillo era? No sé si era en el pasillo 5. Ay, miren, chicas, me voy a regresar. Aquí hay uniformes, no sé si necesitan uniformes. Si necesitan uniformes, les paso el contacto. ¿Saben qué se me ocurre? Que pueden contactarse con las mamás de los niños de su escuela, donde llevan a sus hijos. Y pueden hacer una compra de mayoreo de uniformes. ¿Les interesa el dato para llegar? Ahorita vamos a ese local de Caprichos. ¿Les interesan uniformes para llegar a la tienda? Si no nos vamos, chicas, déjenme un comentario. Yo creo que no, ¿verdad? Hay suéteres, hay falditas tableadas. La U me pone Ferdi, pero Ferdi, ¿qué amiga? A Ferdi ya fui hace ratito, ve el video, tres videos pasados y ahí sale la marca Ferdi. Nos vamos porque no les interesaron los uniformes, ¿verdad? De igual manera le voy a preguntar el número de atención al cliente. Hay desde playeras básicas. Falas. Amigo, ¿me regala el número de atención al cliente para envíos o pedidos de mayoreo de uniformes? No, de todos los pedidos se tendrían que pedir aquí. ¿En tienda? ¿No hace envíos por poquetería? Ok. Bueno. Miren, yo con la intención de los uniformes. Marca Caprichos, local 129. Estamos caminando por el pasillo 5. Hoy es más para abajo el Latina Caprichos porque aquí es el 54. Ahorita nos regresamos, amiga. Chicos, ¿no les han llegado las chamarras de vinipiel? ¿Quién sabe? ¿No? ¿No les han llegado las chamarras de vinipiel? Sí están llegando, pero aquí solamente hay un poquito. ¿Sí? Miren, esta es la tienda de moda dinámica, chicas. Aquí pueden encontrar jeans de las mejores marcas, como la marca Palacio, la marca Cose, la marca Michelle Ferrar, muchas marcas en jeans. Hay chamarritas de mezclilla y hay sudaderas. Y también venden chamarras de vinipiel. Pero más bien va a tener que ser en la línea de atención al cliente. También venden moda de importación. Ahorita nos vamos a dar una vuelta por aquel lado, aunque no sé dónde es la pasarela. Pero ahorita nos vamos a buscar. Les voy a mencionar. Les voy a enseñar el número de teléfono de atención de moda dinámica. ¿Cuál es el número de teléfono, amiga? Si les interesa la ropa de esta tienda, ahí les va el número de teléfono de atención al cliente. La tienda se llama moda dinámica. Siempre les gusta todo lo que viene siendo moda de importación de esta tienda, pero no trae todo aquí a la tienda. Así que le tienen que mandar mensajitos. Solamente cuando le hacen el pedido, ya se trae la mercancía para entregar aquí en la plaza. Es el primer número, la línea de atención al cliente de moda dinámica. 445-105-1591. Ella tiene chamarras de vinipiel. Pero su catálogo completo se los enseña vía WhatsApp. Y está ubicada en el pasillo 5, local 190. Gracias, amiga. Esa es la tienda de moda dinámica. Ay, no vi el mensaje de precios de la sudadera. Ahorita igual si veo otra tienda que tenga chamarras de vinipiel, llego. Y seguimos buscando la tienda de caprichos y vamos a buscar otras tiendas que tienen vestidos muy bonitos. A ver, ¿dónde está la de caprichos? A ver, a ver, a ver. No la veo. No veo la tienda de caprichos. Uy, amiga. Ah, ya la vi. Ya la vi. Qué bueno que la encontraste. Esa es la tienda de caprichos. Sí, sí me gusta. Creo que ya habíamos venido a esta tienda a visitarlos. Ya recordé que ya había venido a esta tienda. Miren, las blusitas están padrísimas. Hay de diferentes estilos. Muy combinables. Amigo, ¿maneja tallas o todo es unitalla? Unitalla. ¿Y para qué tallas da más o menos? Como 34, 36. Son modelos que vienen un poquito más amplios que otros. Son modelos unitallas, chicas. Hay unos que vienen en tallas o en telas que estiran. Hay otros que no. Así que sí tienen que checarlo. Estas son como talla de 32 a 34. Y hay en variedad de colores. En la parte superior hay blusitas más juveniles. Que esas sí son como más chicas. Tallas chicas. Blusitas básicas. Aquellas sí son como en tallas extras. Es lo que pueden encontrar aquí en caprichos. Para la chica que nos dijo que vinieramos a esta tienda. No sé si se aprecia bien. Esas blusitas también son muy vendibles. Y esas sí son como talla 36, 38. Hay algunos suétercitos. Apenas comienza el frillito aquí en la plaza. Así que ya están llegando los... El surtido de... De suétercitos. Miren. Esta me gusta mucho. Una blusita estilo sudadera. Hay en diferentes tonos. Pero esta se me hace muy, muy cómoda. Y a la vez también en la tela viene un poquito gruesa. También te cubre algo de frío. Aunque sea manga corta. Para cuando andas así haciendo limpieza o algo. Este estilo está padrísimo. A mí me gustó este estilo. De este lado hay más diseños juveniles. Blusitas. Esto es lo que puedes encontrar en la tienda de caprichos. Amigo, ¿me dejas su número de teléfono? ¿Es este? Sí. Y aquí también ya tiene pedidos. Miren. ¿Me va a poner una bolsa? Sí. Claro que sí, Rolu. Ahorita me van a pasar el número. ¿Qué es lo que te gusta de esta tienda? Coméntame. Padre. Miren. Ahí va. Esta es la tienda caprichos. Y este es un número de atención al cliente. 445-112-1372. 445-112-1372. La tienda es caprichos. Aquí hay moda juvenil y blusitas en unitalla. También hay, pues aquí el modelito es el que viene más amplio. Ahí está el número de atención al cliente, chicas. Ahorita leo los comentarios. Gracias, amigo. Miren, ahí está un pedido de caprichos. A mí me gustó esta. A mí me gustó esta. A ver, ¿qué me dicen en sus comentarios? María de Jesús, nieto Espinosa. Dice que ella va entrando y que le interesan prendas en tallas extras. Miren, hay tiendas especializadas en tallas extras. Tenemos la marca Sofía, moda y estilo. Es especialista en tallas extras. También tenemos la marca Curly Plus Eye, que también manejan tallas extras. ¿Dónde pueden encontrar los datos de estas dos marcas que les mencioné? Métanse al perfil de Textimoda de Secret Sale. Vayan viendo todas las publicaciones. Hasta que les salga la de Sofía, moda y estilo. Ahí van a ver sus fotos. Ellas manejan tallas hasta la 40-42 en telas de licra. Y también está otra marca que maneja tallas extras. Es la marca Blossas Fashions y Atrevida Curvy. Ahí son tallas extras, pero más... Más juveniles, más sexys. De ropa deportiva de dama ya les hice la marca Ferdi. Vean los videos pasados, dos o tres, cuatro videos en el perfil de Textimoda de Secret Sale. Y las chicas nuevas que van entrando y quieren conseguir más contactos de fabricantes, pueden ver... Tenemos como 400 videos, yo creo, en el canal en YouTube. Lo encuentran como Fabricantes Confiables de la República Mexicana. Así que si les gusta ir de compras virtuales, en cada videíto, en la descripción, ahí también están los números de atención al cliente. De las marcas que visitamos. Déjenme ver qué más les muestro. Pues aquí venden de todo. Desde bikinis, tangas, hasta disfraces... Así, hasta ropa de señora, muy formal. De manga... Mangas largas y faldas largas también. Déjenme cambio de pasillos, déjenme ver qué les enseño. Gracias.